Estamos ya a un día solamente de celebrar a nuestro México lindo y querido, pero ¿cómo se preparan en la cuna de la independencia? Todo comenzó en el pueblo de Dolores Hidalgo y así van a dar el grito este 15 de septiembre. Dolores Hidalgo está listo para la conmemoración de la ceremonia del grito de independencia. Somos la cuna de la independencia nacional, así es que aquí los festejos siempre son en grandes. Este lugar es importante en la historia de nuestro país, porque aquí dio inicio la lucha por la soberanía. Que desde el pórtico del templo, por eso tenemos esa placa ahí que dice, desde este lugar arengó el padre de la patria al pueblo reunido en el atrio la mañana del 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende, convocaron en este pueblo a los nativos para liberarse del yugo español. Viva la independencia y la multitud que se encontraba reunida aquí, en este atrio, en esta esplanada, le responden al padre Hidalgo, ¡Viva! El padre de la patria fue muy querido en Dolores, sitio en el que vivió de 1803 a 1810, y fue en esta parroquia emblemática donde enaltecía los valores de la fe. En el altar mayor, donde oficiaba misa al padre de la patria en este lapso de tiempo, encontramos a Nuestra Señora de los Dolores. Este lugar conserva el trazo original de las calles y en una de sus esquinas sigue en pie la casa donde habitó el cura. El inmueble, ahora convertido en museo, conserva piezas de la época y algunos objetos originales. También se mantiene el edificio donde liberó a los presos para unirse a la lucha de independencia. Representando ese momento en que Hidalgo los invita, les ofrece armamento para que se unan a la causa. Dolores Hidalgo albergará a 25 mil visitantes el día de la ceremonia del grito el próximo 15 de septiembre. Para Imagen, con información de Luis Negrete. ¡Qué belleza de Pueblo Mágico, donde hasta dos semanas duran las celebraciones en estas fechas!